Música Cocinamos a fuego lento crema de espárragos verdes con gambas Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a empezar pelando nuestro puerro Le vamos a quitar las dos puntas y como una cebolla le vamos a quitar la primera capa Música Vamos a pelar también nuestras patatas Podéis hacerlo con un cuchillo como lo estoy haciendo yo o simplemente con un pelador de patatas Música Música Las patatas que le vamos a añadir dependerán del tamaño O bien dos grandes como las mías o tres medianas Música Una vez que tengamos nuestras patatas peladas y lavadas Las vamos a trocear como veis en trocitos que no son ni muy pequeños ni muy grandes Música Con el puerro vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a coger y lo vamos a trocear Música A los espárragos vamos a cortarle esa parte de atrás que no se utiliza Música 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 Luego como hemos hecho con las patatas y con el puerro También lo vamos a trocear Música Música Una vez que tengamos listas todas nuestras verduras Música Lo vamos a añadir dentro de la olla Música Música Añadimos el caldo Música 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 Un poco de sal Música Música Y por supuesto mezclamos Música Ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta y tres horas después Este es el resultado Música Una vez que esté hecho Pues lo único que nos queda es Coger y batir con la batidora Hasta que quede una crema finita de espárrago Luego probamos de sal Por si le hace falta un poquito Música Música En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Música Y luego vamos a añadir nuestras gambas Que como veis están peladas Le vamos a poner también un poquito de sal Música Mezclamos un poco Y ya lo hacemos al gusto de cada uno Música Música Emplatamos nuestra crema de espárrago Que mirad que color verde más bonito Y ponemos por encima Nuestras gambas Y ya solo queda disfrutar De este delicioso plato Que hemos hecho Con esta crema de espárragos Con gambas Música 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 Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta crema de espárrago Con gambas Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Música 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 Música